hola hola a todos los que se están conectando por ahí como está muy buenas noches quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando vamos a esperar como saben hoy tengo un live con una de mis compañeras rumbo a mis universo con julia gama mis brasil y bueno vamos a esperar que ya nos envíe la invitación que se una a nuestro live un saludo desde barcelona españa un abrazo para barcelona qué bueno ya se están se están conectando muchas personitas qué emoción y voy a estar muy atenta a que julia nuestra invitada del día de hoy se conecte con nosotros veo también muchos seguidores de brasil que se están conectando en este momento y estoy a la espera de que julia se conecte con nosotros como saben este live se hace o se hizo cada una de estas entrevistas se hacen para que conozcan a nosotras más de cerca cada una de las candidatas y en este caso nuestra invitada de hoy es mis brasil acá tenemos varios seguidores de nicaragua de brasil personas que se conectan desde miami que felicidad que bueno que bueno tenerlos ustedes todos ahí conectados muchas gracias le mando un beso a todos los que se están conectando y me están dejando mensajes tan lindos tan lindos están lindos vamos a ver si julia ya está con nosotros creo que es esta la cuenta ya acepté una cuenta creo que esta es la de julia qué guapa te ves hoy gracias tú también estás bella bella qué bueno estar aquí contigo cómo estás voy a no me veo ahí sí listo cómo estás estás aquí esta noche contigo yo estoy muy feliz de verdad que sí será una noche súper especial los fans brasileños están emocionados emocionados yo también es en colombia ahí están con ellos todos qué emoción de verdad que sí eso es muy nice tener toda la gente aquí un beso para toda la gente de brasil un beso para la gente de colombia y todos los latinos que aquí nos acompañan un beso para puerto rico tenemos gente también que gente de nicaragua gente que se conecta desde miami gente de todos lados y bueno empecemos julia un poquito un poquito sobre ti sobre todo este sueño cómo fue tu elección para para representar a tu país para representar a brasil contémosle un poquito esto a nuestros seguidores un poco de ti un poquito de mí así claro vamos hablando si yo estoy de verdad que es un honor para mí ser mis brasil en este momento tan delicado de nuestra historia y yo estaba en china cuando recibí la invitación para regresar a brasil y ser coronada mis brasil y eso para mí fue muy significativo porque fui escogida por ser quien soy y eso me da mucha confianza para estar aquí serviendo a mi país trabajando por mi país por mi gente en este momento tan importante entonces regresé de china yo vivía en china soy actriz y vivía en china por los últimos tres años trabajando allá como actriz y modelo y entonces ahorita regreso a brasil para ser la mis brasil en este año y dedicarme a mi país a mi pueblo y estoy de verdad que encantada con todo el cariño que recibo de la gente y para mí es un sueño poder representar mi país en el certamen que es lo más grande del mundo que es mis universo entonces de verdad que es un sueño todos los días ya ya vivo mis universo todos los días sabes que las dos estamos compartiendo este sueño y de verdad que la realidad muy grande tú y yo bueno y también todos de representar a cada una de nuestro país y dejarlo en lo alto en mis universo de verdad que esto me llena de mucha emoción cómo fue tu elección entonces quiero preguntar lo mismo para ti la mi elección fue diferente porque en brasil no tuvimos el concurso sino que una elección virtual online y después una coronación presencial pero sólo tenía yo y la reina de 2019 que me coronó vale y teníamos también el portavoz de la organización que era roberto macedo pero no no tuvimos un evento por por la pandemia y claro que hace falta tener la gente ahí y sentir toda la energía de la gente y todo todo eso pero es lo más sensato y fue lo más responsable que se podía hacer entonces sí y es un momento inolvidable de cualquier manera parte a ti como fue tener un concurso en medio de la pandemia debe haber sido una experiencia súper diferente fue una experiencia muy linda debo reconocerlo no fue un concurso como se acostumbra hacer en colombia que siempre hacen un evento muy grande con muchas personas en el lugar apoyando a cada una de sus candidatas bueno se hizo un poco diferente con poco público en cada uno de los eventos digamos que la mayoría eran la puerta cerrada solamente nosotras con con los demás de la organización y de pronto algunos pocos invitados al evento y ya en la noche final éramos prácticamente nosotros las candidatas con todo el equipo de producción que lo transmitió por la televisión nacional y algunos de los directivos de la organización de miss universe colombia fue un evento digamos no como el que estamos acostumbrados a hacer cada año en colombia y me imagino que también en tu país hacen un evento muy grande para la pandemia bajo todos los estrictos protocolos de bioseguridad se hizo al evento si se hizo un concurso pero debo decir que nos cuidamos mucho las unas a las otras y los de la organización también nos cuidaron mucho para protegernos de que nos contagiáramos y el evento fue un éxito porque de verdad que toda américa sólo hablaba de eso de verdad que en la todos los medios de media y no sé que todo era en lo miss colombia porque de verdad fue un evento espectacular lo lograron hacer de manera increíble medio la pandemia de verdad que fue impresionante de verdad que nos impresionó mucho los felicito porque lo hicieron lo hicieron lo hicieron muy bien sí yo también a todos los que hacen parte de la organización de miss universe colombia bueno yo ahora hago parte pero ellos hicieron todo este evento muy lindo quisieron hacerlo lo mejor posible era su primer año porque son los nuevos también tengo nuevos somos una nueva franquicia y es todo nuevo y yo estoy encantada con con la organización porque de verdad que tiene valores muy fuertes son muy éticos muy responsables y de verdad que me siento muy respetada entonces está haciendo una experiencia increíble y quería preguntarte porque Natalie Archman es ya fue miss también cierto y cómo es tenerla como tu directora cómo cómo es la relación ella te ayuda te enseña cómo es eso yo estoy muy curiosa porque sé que Natalie eres una experta también en eso entonces no sólo la parte administrativa sino que sabe lo que es ser una miss claro que sí bueno mira muy importante que sea una mujer la nueva dueña de la organización y que también haya sido reina antes porque eso hace que que esté más cercana que sepa no exacto pasó por eso ella entiende cada momento cuando no nos sentimos bien cuando no estamos tan animados o cuando de repente sí tenemos mucho ánimo pero tenemos que controlarnos y cada uno de sus consejos y cada uno de sus consejos me han servido muchísimo en este proceso porque ha sido mi guía número uno en cada paso en mi preparación rumbo a mis universos ella es siempre tan bonito cuando podemos ver como mujeres apoyando a otras mujeres cierto a lograr sus sueños eso es muy bonito de verdad que sí eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este momento porque digamos estamos compartiendo un mismo sueño un mismo sueño y estamos en una situación al mismo tiempo estamos en una situación muy complicada como es la pandemia y todo digamos todo en torno al concurso se empieza a a enredar un poco pero tenemos que apoyarnos las unas a las otras para sacar este concurso adelante y para hacer la mejor representación de cada uno de nuestros países y dar lo mejor de nosotras y como te digo Natalie ha sido clave en todo este proceso porque entiende cada punto entiende cada guía que ella te va dando porque pasó por todo este por toda esta participación todo este proceso también fue a mí es muy bonito cuando tienes una persona que ya ha vivido tu experiencia y te va a dar te va a aconsejar o te va a enseñar y a guiar durante todo este proceso que lindo fico feliz por ti me quedo muy feliz por ti y como como ha sido todo con con la nueva franquicia en tu país como han llevado todo este tema eso también es muy está muy especial porque como dice tienen valores muy fuertes son muy éticos me respetan mucho y quieren regalarme todo lo que necesito para prepararme es un equipo muy completo entonces tenemos sectores para cada cosa entonces son expertos de cada área y eso me me da mucha tranquilidad ahorita tenemos también una una former Miss Brazil que es la a Martina que fue Miss Brazil en 2015 y Martina está siendo increíble porque es mi nueva directora también ella que maneja todo lo que son las estrategias y que es mi bueno mi día a día mi media todo y ella me ha enseñado mucho también y para mí está siendo una una oportunidad grandísima de crecimiento poder aprender con ella convivir con ella que ya ha estado en Miss Universo ya sabe lo que es eso porque yo siempre digo que para saber lo que es ser una Miss solo que seas una Miss porque no hay nada que te pueda enseñar sino que pasas por eso que vivas eso entonces de verdad que que la organización de Miss Brazil haya invitado a Martina para estar en este equipo fue increíble de verdad que me pongo muy feliz y me me siento muy segura y muy muy confortable de verdad muy apoyada eso es importante en este momento es importante en estos momentos sentirnos apoyados más por parte de nuestra organización que se convierte en familia en todo en toda esta preparación rumbo a Miss Universo y yo también he leído un poco sobre ti sé que has participado antes en concursos internacionales ¿cómo en qué concurso fue? ¿cómo fue toda tu experiencia? yo tuve el gran honor de ser Miss Mundo Brasil en 2014 entonces me fui a Miss Mundo en Londres representé a Brasil como embajadora también de la de la lucha contra la lepra y gané el premio de belleza con propósito en Miss Mundo y Miss Mundo fue una experiencia increíble porque yo hice amistades con mujeres de todo el mundo hoy cualquier parte del mundo a que yo viaje yo tengo amigas para recibirme para encontrar entonces una experiencia inolvidable de verdad que sí y ahorita ser por dos veces Miss Brasil y representar mi país en esos certámenes tan importantes de belleza y y eso es diferente claro son seis años de más experiencia de otras vivencias en mi vida entonces ahorita lo vivo diferente pero lo disfruto igual igual y yo leí yo leí importante no sé cómo se vive allá ya entiendes como cada paso que se va dando en un certamen internacional y ahora que me estabas hablando de de esa esa bandera que tú llevaste o digamos esa labor que estabas haciendo como Miss Mundo que fue ¿por qué decidiste ayudar en todo el tema en todo en todo ese tema en todo ese enfoque social de la lepra? bueno eso yo empecé este trabajo en 2014 y hasta ahora sigo con este trabajo ahora de manera internacional no solo en Brasil pero en India en China porque ¿qué pasa? la Miss es el estereotipo de belleza máximo ¿cierto? ya la lepra es la enfermedad más antigua más más antigua de la historia de la humanidad y la gente no sabe que todavía hay lepra en nuestros países y Brasil es el país número uno en el mundo en índices de lepra y entonces la idea es juntar la idea de belleza de la Miss con una enfermedad que de 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 historia y de bueno de historia tiene un estigma tan fuerte un prejuicio tan fuerte con eso entonces la Miss puede traer visibilidad para esta causa que es invisible una causa que la gente piensa que es fea y entonces mi trabajo es de verdad que terminar con el prejuicio que hay con esta enfermedad porque lepra tiene cura el tratamiento es gratuito y no se como no se contrae lepra abrazando a una persona que tiene la enfermedad entonces hay que terminar para allá con este prejuicio para que posamos erradicar la lepra en el mundo no solo en Brasil y es una causa que bueno ganó mi corazón ya en 2014 porque es muy fuerte todas las historias que escuchas y es es algo muy muy bonito y triste al mismo tiempo entonces poder contribuir con eso que es un tema que nadie está pendiente de verdad que me eché en el corazón y trae sentido para este título así como lo hizo y en 2014 con el título del mismo mundo Brasil claro que sí y es muy bueno lo que tú me estabas diciendo como desde la educación desde lo que tú le estás diciendo a la gente ese mensaje que tú estás llevando educando a cada una de las personas diciéndole oye esto no se contagia si tú abrazas a alguien tú puedes acercarte a una persona exacto y puedes ayudarle en todo este proceso también es algo que va dentro de esa persona que le puede crear muchas inseguridades y alejarse socialmente de los demás entonces es muy importante que hables desde la educación y les informes todo esto a las personas para que vayan teniendo mayor conocimiento sobre esta enfermedad yo también leí un poquito sobre ti y yo leí que antes tú habías sido clasificada para representar Colombia en un otro certamen internacional pero entonces tú como que decidiste no participar porque tú tu meta tu reto era de verdad Miss Universo y lo que leí es que para ti sería como mucho esfuerzo mucha dedicación para algo que no era de verdad lo que tú soñabas ¿cierto? y ahorita estás viviendo tu sueño que Miss Universo pero me gustaría que pudieras hablar un poquito de lo que es todo eso que una Miss tiene que dedicarse y muchas veces como que dejar a lado cosas que le importan para dedicarse al título porque la gente muchas veces no lo sabe creo que sería nadie si pudieras hablar un poquito si yo siempre que me preguntan sobre este tema de mi renuncia Julia siempre trato de ser la mujer más sincera y hablar desde el corazón desde lo que tú sientes porque no hay nada más importante que expresarle a los demás como tú realmente te sientes en ese momento cuando tú te estás preparando para un título o te estás preparando vas tu preparación está enfocada a cierto tipo de certamen o a esa meta en específico a ese sueño cuando tú no lo logras hay choques emocionales muchos choques emocionales porque tú dices bueno yo puedo ir a este otro concurso que tiene un enfoque completamente diferente a lo que yo me estaba preparando porque no todos los certámenes de belleza tú que ya estuviste en un concurso internacional te puedes dar cuenta que no todos los concursos de belleza tienen el mismo enfoque que sí llevar un mensaje nosotras como reina en toda la parte social pero no todos tienen la misma historia y no todos se llevan por esa línea en ese momento yo me doy cuenta que en mí hacían falta todavía muchas cosas para seguir adelante y para representar a todo un país y es cuando yo entiendo en ese momento porque Dios no me da la oportunidad de ser la número uno y de representar a Colombia ante el universo ante el universo entero entonces viendo todo esa línea y viendo todo lo que me estaba ocurriendo ahí yo dije oye yo tengo que seguir educándome tengo que seguir creciendo como persona seguirse inventando esas bases como Laura seguir creciendo ese crecimiento personal que yo tuve durante esos dos años desde que no quedo hasta ahora 2020 en plena pandemia crecí mucho como persona y aprendí y entendí por qué en ese primer momento yo no había ganado y entonces ahora me voy a dar la oportunidad entender el propósito de cada cosa de Dios conmigo en esta vida y era que yo necesitaba aprender cuál era mi verdadero propósito o el verdadero propósito de una reina y cuál es ese verdadero propósito esa mujer que es capaz de llevar un mensaje social para todas las personas es una que sea una mujer que sea líder y que sea fuerte y que sea capaz de liderar cada una de esas batallas o cada una de esas causas que se viven día a día en nuestra sociedad entonces cuando ya tú entiendes eso ya tú te sientes plenamente preparada para de verdad representar a todo un país porque es una gran responsabilidad no solamente digamos que nosotros utilizamos la belleza para hacerlo esto es una herramienta que nos lleva hasta allá pero que nos está llevando hasta allá nosotros tenemos que cumplirlo finalmente es trabajando socialmente para transmitir ese mensaje y para liderar diferentes causas teniendo siempre en cuenta que son muchas mujeres que están aprendiendo de nosotras que nos ven como un ejemplo que nos ven como una guía así como digamos de cierta manera Natalie que ya tiene experiencia en los reinados de belleza como cuando ya tú estás viviendo otras experiencias de cerca cuando estás haciendo una labor social cuando estás conociendo a tu país desde la vulnerabilidad que se vive día a día porque en todos los países hay pobreza en todos los países pasan por situaciones muy difícil muy complejas entonces conocer eso de cerca es lo que a ti te fortalece y te llena como persona y te hace crecer como reina por eso digamos que en ese momento yo no continúo con mi título porque yo necesitaba aprender y crecer tener todo ese crecimiento personal enriquecerme mucho más de mi país para poder hacer la mejor representación de él y ahora se me da esta segunda oportunidad todo tiene su momento cierto todo el momento correcto uno tiene que confiar en la vida porque cuando hay que ser se da de verdad que sí es difícil y yo la pensé innumerables veces yo dije de verdad que no quiero que la gente se sienta traicionada por mí quiero que las personas entiendan el verdadero propósito de mi renuncia y de tener todo ese espacio para aprender para terminar de educarte porque en estos últimos años me dediqué a mi carrera profesional ahora ya soy una profesional ya he pasado por esto digamos que ya tienes todo el tiempo toda la disposición y todo el conocimiento que aprendiste durante todos esos años para poder representar a un país qué linda y mira háblame un poquito también de las causas que tú estás bueno ayudando qué trabajos sociales haces porque yo yo leí que eres súper enfocada en eso y quiero que la gente de Brasil también sepa un poquito bueno te quiero contar un poquito cuando cuando empecé en todo este proceso de reina hace dos años uní a diferentes fundaciones y seguí haciendo labor social con ellos de pronto no lo mostraba como lo mostramos normalmente ahora rumbo a un porque no los exigen sino que me lo guardaba para mí hacía cosas de labor social con otras fundaciones apoyaba diferentes causas pero no no lo estaba divulgando como lo tiene que hacer de pronto una miss para para mostrar toda esa labor social entonces cuando en este año cuando cuando se me da la oportunidad de representar nuevamente mi departamento porque fui representando nuevamente a mi departamento Bolívar yo me enfoco en que estamos en una pandemia en que muchas personas mi país económicamente está mal porque muchas personas perdieron su empleo y digamos que esas familias que no tuvieron acceso a la educación o que tuvieron poca o que han tenido pocas oportunidades en la vida que no tienen calidad de vida que no tienen este tipo de cosas empezaron a decaer y empezaron a pasar más hambre de la que ya se vivía antes entonces como primera necesidad ¿tú qué piensas? oye no tengo que llevarle comida tengo que llevarle mercados tengo que llevar tapabocas y elementos de bioseguridad como jabones antibacteriales alcohol todas estas herramientas y llevárselo a esas comunidades digamos que como como primer enfoque tuve eso ya cuando llego a esas comunidades en mi ciudad porque empecé a trabajar en mi departamento cuando empiezo a llegar a todas esas comunidades me doy cuenta que sí le llevé una sonrisa le llevé felicidad porque estoy empiezo a suplir una de sus necesidades como es el hambre como es el uso del tapabocas en esta pandemia pero ¿qué pasa con ellos mañana? ¿qué pasa cuando se les acaba ese mercado? ¿qué pasa cuando el tapabocas se dañe o ya lo tengan que botar porque es de un solo uso? ¿qué va a pasar con esas familias después de que de que se les acabe esta ayuda que tú les llevaste? y hay un enfoque en toda esta preparación y es que esas personas en realidad no solo necesitan que tú les lleves alimentación o que tú les lleves ropa o que les lleves un tapabocas no esas personas necesitan como yo la tuve una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad es brindándoles calidad de vida y cómo se da esto con una educación conociendo de cerca qué es lo que está pasando ahí cuál es la necesidad que de verdad necesitan esas familias y qué es lo que necesitan un trabajo digno qué es lo que necesitan esos niños oportunidades de una buena educación que de pronto no la tuvieron sus padres porque muchos de ellos no tuvieron acceso a un colegio a un computador a la lectura a todo esto entonces se empieza a mi enfoque cambia no es solamente ir y llevar una ayuda sino conocer lo que se está viviendo día a día con estas familias y ahí es donde toda esa labor bonita que quiero ir mostrando a través de las redes sociales y es que conozcan de cerca cuál es el sueño de cada persona en esta comunidad muchos sueñan con una cafetería muchos sueñan con qué lindo sí ellos tienen sueños exacto y muchas veces se imaginan que es posible que alguien les pueda decir mira es posible que logres eso si tú puedes si tú puedes sabes eso es muy importante de verdad que sí están apoyados por una persona que viene a brindarles ayuda y que viene a darle mucha visibilidad para que ellos tengan acceso a ellas y para que muchas otras personas empresas privadas empresas públicas se acerquen a ese sector y los puedan ayudar y eso es muy nice porque una miss muchas veces puede hacer justamente esta conexión de empresas con con las causas sociales ¿sabe? porque muchas veces las empresas no quieren ayudar el gobierno o cosas así pero puedes hacer este puente directo de las empresas de las con las comunidades que necesitan el apoyo entonces eso es muy bonito que tú puedas ver que de hecho claro que es importante que mates el hambre de la gente en el primer momento porque claro la gente necesita comer pero y después ¿no? traerles esperanza traerles estructura para de hecho tener un cambio de vida y no algo puntual que se va a terminar eso es muy muy bonito de verdad que te felicito porque así creo yo también que deban ser los trabajos ¿sabe? que capaciten las personas para que caminen solas después que no se queden dependientes de la ayuda que estamos llevando para ellos ¿cierto? es crear personas y comunidades dependientes que el día de mañana le puedan traer progreso a nuestro país entonces me parece que hay que darle muchos enfoques cuando tú vas a ayudar a una comunidad o vas a ayudar en una fundación no solamente es concentrarte en llevar una ayuda y te olvidaste de ellos no es cada día perdón está engastada aquí no sé qué pasa en Brasil ahora hace mucho calor creo que en Colombia también ¿no? empieza el verano pero por la pandemia no debemos prender el aire y no sé qué entonces uno tiene que vivir en calor calor no sé cómo está la cuestión de la pandemia en Colombia ahorita pero ellos están súper criteriosos ahorita en Brasil y de verdad que espero que todo se mejoren luego estamos esperando la vacuna ustedes saben tiene previsión de en Colombia cuándo vamos a tener la vacuna van a tener la vacuna exacta de cuándo van a empezar a poner la vacuna en Colombia estamos esperando digamos que llegue esa vacuna para que luego llegue acá pero esperamos que sea porque de verdad que en Colombia los casos han subido muchísimos y se ha ido complicando la cosa y lo que no queremos nuevamente es que nos encierren porque también nos lleva a una crisis nos lleva a más más desempeño nos lleva a más crisis económica entonces es como cuidar una parte de nosotros pero descuidar otra sí eso es eso es esa la situación de Brasil es la misma tenemos que que ver qué priorizar a cada momento y eso está muy delicado según lo que se ha dicho que 40 millones de vacunas pueden llegar pero el año entrante 2021 no no ahora para para el 2020 nos toca seguir cuidándonos de casa para no contagiarnos y no contagiar también a las personas que queremos entonces quiero que me cuentes de pronto un poquito ahora que aprovechar con las preguntas que nos han hecho las personas no sé sí sí la gente de Brasil te envió un botón de preguntas están súper curiosos aquí déjame ver a ver bueno preguntan primero ¿cuántos años tienes? bueno la primera bueno tengo 25 años 25 ok linda ¿qué tú dirías a las personas que ven el concurso Miss Universo como un concurso puramente de belleza estética como lo estaba diciendo ahorita digamos que la belleza es simplemente una herramienta que nosotras estamos un concurso de belleza para llevar un mensaje para liderar una causa social para trabajar por todo un país esto la parte física es solo una herramienta que nosotros usamos y tener la atención de todos aprovechar en ese momento el micrófono las luces las cámaras todo para llevar para lanzar un mensaje a toda la comunidad que nos está viendo todos los concursos de belleza no es solamente belleza estamos buscando una mujer íntegra una mujer con capacidad de liderar diferentes causas y que sea capaz de comunicar diferentes ideas a todas las personas que lindo eso es eso es ah es una pregunta mía no de ellos todavía este mira el tener Colombia en su banda es algo fuerte cierto no es es como Colombia es un país esperado en mis universos entonces tú sientes que tienen mucha presión por ser Colombia o tomas eso de manera natural y tranquila como es eso para ti sientes que hay como doble expectativa sobre ti he trabajado mucho en mi preparación no solamente digamos trabajo la parte física de pronto o veo periodístico y todo lo que tiene que hacer una misma para trabajar también trabajar desde mi parte emocional mi parte interna mi yo interino y es mantener esa calma y siempre estar enfocada en cuál va a ser tu objetivo en cuál es tu objetivo y digamos que no no me he enfocado en que tienes que hacer esto así porque es lo que esperan de ti o no simplemente he confiado en cada paso que he ido dando y confiar en el propósito que tiene la vida conmigo durante todo por el concurso y obviamente llegar allá paso firme y que yo sienta todo ese apoyo porque no es solamente que muchos digan que Colombia es muy fuerte sino demostrarlo de alguna manera pero de buena forma no llevándolo desde el lado del egocentrismo o del arroba desde tu yo interior mostrar esa mujer auténtica esa alegría que nos caracteriza a los colombianos y obvio se siente mucha presión pero pero nada seguir adelante nada es lindo sí en todo esto es el curso eso me preguntaron ayer y ahora te pregunto cómo tú lidas con las críticas que recibes como en redes sociales o cosas así cómo cómo administras eso de manera a no dañarte tanto o que no sé que no te afecte sabes Julia que es un tema muy complejo porque digamos solamente para las reinas de belleza porque sabemos que los reinados de belleza despiertan muchas emociones entre los que siguen los reinados de los fanáticos y se chocan amores y odios entre digamos esos fanáticos que apoyaban una candidata y están entonces empiezan a crear esas divisiones dentro de un mismo país que son muy feas y me me gusta parte de que yo he pasado por una difícil situación porque causó mucha controversia pues porque ya había pasado por un concurso antes por el concurso antes vuelvo a participar entonces también es el descontento pero eso no es normal en Colombia en Colombia no es normal yo puedo volver a participar yo creo que en Brasil la gente participa como más veces sin problema yo creo que en otros países también pero en Colombia tú solamente podías participar una vez y yo puedo volver a participar casi que por un milagro porque llega un nuevo franquiciente y dice oye yo creo en las segundas oportunidades y creo en que ay que lindo y ella ella o otras candidatas porque había muchas que habían participado antes en otros concursos y de hecho muchas de las que participaron conmigo antes no las habían dejado ingresar al otro concurso porque los filtros eran muy excluyentes entonces no aceptaban a todas las niñas sino que dependía de muchas cosas y en cada barreras que no las dejaban incluirse entonces en este orden de ideas así porque yo pude llegar a participar nuevamente y de de poder representar mi país posterior a esto ay que lindo eso yo creo mucho en segundas oportunidades y en la vida que todo pase cómo tiene que pasar y cuándo tiene que pasar entonces uno tiene que tener la tranquilidad de saber eso ¿sabes? porque así te tienes la conciencia tranquila y confianza de que estás en el camino eso es lo que yo digo como que no dejes o no esperes que la gente crea en ti debes creer tú siempre debes creer tú porque no hay nada exacto el mismo creas en tus capacidades porque sólo tú conoces tus capacidades tus límites y sólo depende que tengas un buen futuro y que vivas un buen presente entonces en ese orden de ideas cuando yo yo empiezo a a entender cuál era mi propósito como reina y empiezo a recibir también muchos ataques porque empecé a recibir acoso en redes sociales no podía publicar o es la hora no puedo publicar una foto porque muchos fanáticos de pronto de otras candidatas que no quedaron o no ganaron o eso es una falta de respeto ¿sabe? y creo que que hay que luchar para educar a la gente porque puedes tener tu opinión puedes tener tu candidata pero es una democracia las cosas pasan y así ahorita tú eres Miss Colombia primero representas a todos ¿sí? y lo mejor sería que todos estuvieron unidos torciendo por el país y apoyándote ¿cierto? pero si no quieren bueno que vayan a hablar en sus blogs en sus grupos pero tu perfil el perfil de tu organización debería ser respetado ¿sabe? la gente tiene que saber que mismo redes sociales tienen límites ¿sabe? uno tiene que respetar y saber que al otro lado de la tela del screen hay una otra persona que tiene sentimientos que tiene familia que tiene historia y que ha superado muchas cosas para estar ahí en ese lugar ahorita entonces ya sabe la gente está muy loca en las redes sociales hay que intentar educarles con esos límites básicos porque uno no trata así a los otros cara a cara vida real ¿entiendes? entonces ¿por qué lo hace en redes sociales? no eso no está bien dan un mal uso a la tecnología en vez de para educarse para enseñar también a sus hijos para enseñar a sus familias para acabar con tanta falta de educación y con tanta falta de oportunidades que hay en el mundo y yo creo que la principal causa de esto es la falta de educación de las personas y que muchas que tienen también educación deciden aún así se enfocan en atacar a los demás cosa que no está bien y es que tenemos que crear conciencia en eso es que hay educación en educación tenemos la educación de lo que son los libros lo que es ser intelectual y saber de un tema específico pero hay a otra educación que es sabes que respeto es un concepto básico que tenemos que tener respeto uno por los otros ¿sí? y que nutrir amor en nuestras relaciones debería ser algo también como natural y como prioritario ¿no? y entonces educación ni siempre significa que la persona tiene una educación como comportamental ¿cierto? Sí es así es completamente bueno a ver ¿qué más te preguntan la gente de Brasil? ¿qué tú crees que será tu mayor desafío ahorita para Miss Universo? ¿qué ves? mira eso es es mi desafío porque al final la competencia es uno consigo mismo ¿cierto? tenemos un pocotón de candidatas allá estaremos todos compartiendo el mismo sueño pero la competencia soy yo con mi misma y tú contigo misma entonces ¿cuál ves que es tu desafío en esto? creo que mi mayor desafío mi mayor desafío en estos momentos ni siquiera es ganar Miss Universo y transmitir y que las personas tengan entre esa conexión o tengan esa conexión conmigo cuando yo les vaya a llevar ese mensaje porque obviamente todas queremos ir allá a ganar pero que paso por Miss Universo sea solamente porque fuiste la mejor pasarela porque fuiste la más linda no es llegar y dejar huella con un mensaje ese es mi mayor desafío y que las personas a partir de ese mensaje que yo les llevé o que de pronto otra candidata les llevó de verdad creen conciencia y ese es el mayor desafío no solamente el mío sino debe ser el de todas dejar un mensaje que des tu legado como mujer y que ayudes a las demás a que se empoderen y a que crean en ellas mismas porque yo creo que esa es otra de las principales batallas que vivimos hoy en día y es hacer entender a todas las mujeres que son bellísimas y que se vean todos los días y se levanten con esa fuerza y con esa valentía para que vayan por sus sueños no solamente es ir a un concurso de belleza porque no todas sueñan con lo mismo todas soñamos con cosas diferentes pero que cada uno logre entrar o que se les abra en esos espacios sociales donde ellas puedan sentirse mujer y sentirse ellas y puedan desarrollar sus habilidades lindo cuéntame ¿cuál es tu mayor desafío rumbo a Miss Universo? mi mayor desafío yo creo que sí es porque muchas veces cuando uno está como Miss la gente espera que tú seas perfecto la gente tiene esa expectativa y de verdad que soy Miss Brasil entonces que todos los brasileños bueno pueden opinar de mi vida y estar pendientes de eso y por cierto sí son parte de eso también porque esta banda no solo es mía pero nuestra de todos los brasileños pero mi mayor desafío es acordarme todos los días de que no se trata de ser perfecta no se trata de hacerlo correcto sino que expresar quién soy yo de verdad en todo lo que hago poner mi amor y mi empatía en todo entonces no dejar que la presión externa me como dice me ponga muchas barreras muchos escudos muchas cosas sí sino que que yo me mantenga así como en mi esencia porque yo sé que eso es lo mejor que puedo llevar a Miss Universo solo así podré conectarme con las personas solo así podré como tú mismo has dicho dejar mi mensaje de manera impactante y verdadera entonces mantenerme en mi esencia mismo con tanta expectativa de los otros a mi alrededor creo que sea el desafío de todos los días y para mí lo más importante porque solo quiero tener orgullo de mí en este año y tendré orgullo si yo veo mira Julia fue Julia ¿sabes? yo fui yo misma y entonces así sí me voy a dibujar de todo lo que estoy haciendo entonces es un trabajo de todos los días para mí estar pendiente de eso la responsabilidad no solamente tuya sino también de todas las que vamos a participar ahora en Miss Universo y es mostrarle a esas mujeres que nos ven a nosotras como esa figura o ese ejemplo a seguir o que nos ven en redes sociales y muchas quieren ser como nosotras porque aparentemente ven a una mujer perfecta y es que ellas exacto pero también yo veo mucho como mi trabajo también mostrar a ellas que mira yo no soy perfecta yo soy Miss Brasil pero yo no soy perfecta el título no es de mujer perfecta el título es de Miss Brasil son cosas distintas ya va tengamos claro eso y que no hay que buscar la perfección sino que aprender a como embrace la imperfección ¿sabes? de verdad que vivirla y aceptarla y sacar lo mejor de ella porque eso también hace parte de tu singularidad eso es algo que te hace única entonces quiero inspirar a las mujeres que entiendan que no hace falta buscar la perfección sino que entender su singularidad que eso es lo más precioso que tenemos y que las personas también a nosotras como reinas de belleza nos empiecen a humanizar por favor tenemos hambre y no es así o sea tenemos muchas cosas por mejorar somos seres humanos cometemos errores no somos absolutamente intentamos dar lo mejor de cada una de nosotras para estar aquí y para dejarlos bien a ellos como país hacer una buena representación de cada uno de nuestros países o sea es lo más lo más estamos intentando lo máximo exacto estamos dedicándonos a eso a representar nuestro país y es un gran desafío digamos ahora en la pandemia porque es por ejemplo me pasa a mí que voy a una fundación que tengo de pronto gran gran exposición con la gente y es que vean que que valoren un poquito más esto que nosotros digamos de una u otra manera nos estamos arriesgando arriesgando nuestra salud y la salud de nuestras familias porque en mi caso yo vivo con mi familia y trabajar por todo por todo Colombia en tu caso por todo Brasil y es que valores esto y que de verdad lo hacemos yo por lo menos hablo por mí lo hago con el mayor de corazón sí porque me nace siempre cuando yo voy allá yo le escribo digamos a alguien con el que está hablando a algún amigo o a mi familia o a alguien yo digo wow o sea me reconforta de pronto si veo tanto hate en redes sociales o veo tantas cosas negativas y voy a a estas comunidades comparto un rato con ellos digamos principalmente con los niños porque yo me he enfocado en ellos te eché en el corazón ¿cierto? Azo ¿cómo le niegas tú un abrazo a un niño ahora en esta pandemia? ¿cómo le enseñas tú que no te puede abrazar? ¿cómo le dices? no es fácil podemos hacer un desafío muy difícil todos los días pero pero qué bonito que nosotras nos arriesgamos a hacerlo y que quiero que las demás personas vean ese esfuerzo que nosotros también hacemos por ello verdad mucho verdad sí y bueno yo quiero como preguntas más light como para 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 que ya casi que se acaba el tiempo bonita del año estamos en navidad y yo quiero que tú les cuentes porque hay muchos colombianos aquí muchos brasileros que quieran conocer un poco más de las culturas de tu cultura buena idea claro yo pienso que podemos empezar hablándoles sobre la cultura navideña en Brasil cuéntanos claro ¿cómo se vive el año nuevo? ¿cuáles son los abueros? ¿cuáles son las tradiciones que hacen en estos días tan especiales? cuéntanos bueno navidad navidad es algo más familiar entonces la gente costumbra pasar con su familia tenemos el árbol con las pelotas rojas o doradas como todos y tenemos una cena muy 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 chena muy especial tenemos el turque que es el pavo el pavo creo Colombia también tenemos el pavo y entonces también algún jamón especial tenemos otros tipos de comida pero todo es de verdad que la comida navideña es la comida que uno espera todo el año es como solo en navidad tú comes esta comida ese sabor es sabor de navidad es muy especial de verdad que sí es muy muy especial y entonces por lo menos en mi familia nosotros hacemos así nosotros hacemos la cena pasamos todo el día cocinando de verdad que es todo un día para preparar todo ahí cenamos después sentamos todos en la en la sala y empezamos a cantar canciones navideñas todos cantan juntos por un tiempo y todo y después hay el el cambio de regalos los presentes todo uno regalos uno a otro amigos secretos también hacemos y eso es muy bonito pero los regalos en mi familia por lo menos es el día 24 a la medianoche que se que se distribuyen ya y entonces el día 25 de normal ha sobrado mucha comida del día anterior y entonces al día 25 el día de comer todo eso de nuevo y pensar ok solo uno que viene que voy a tener esa comida de nuevo y entonces disfrútenlo un poco más y toda la gente junta y es siempre muy especial el momento del año que la familia está reunida ya en el año nuevo es diferente hay gente que pasa con la familia hay gente que pasa más con sus amigos hay muchas fiestas cuando no estamos en pandemia este año no hay fiestas para nadie ¿no? pendientes pero de normal hay fiestas o concertos en la playa y muchas cosas así y hay los rituales que hacemos a medianoche primero que vestimos las ropas son blancas solo se viste blanco en ano nuevo en Brasil el color es blanco quizá dorado plata pero de manera general blanco y entonces puedes escoger tus colores de interiores de acuerdo con lo que quieres el próximo año si quieres amor puedes tomar una rosada o una roja si quieres dinero que tus interiores sean amarillas o cosas así son parecidos también lo hacen rosas sí ¿ves? entonces y ahí hay un pocotón de rituales como de comidas por ejemplo puedes comer siete uvas grapes puedes comer siete y hacerte siete deseos deseos eso hay que comer lentejas porque así vas a tener dinero hay que las lentejas ¿también lo comen? no no lo comemos lo guardamos ah las guardan ok la cartera porque según eso nos da nos trae al año al año siguiente dinero buenísimo ¿cierto? si estás en la playa puedes saltar las siete olas wow y hacer también siete 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 deseos si estás en la playa debería saltar las siete olas y así bueno pero cada familia tiene otros rituales específicos pero esos son los más generales y lo importante es celebrar de verdad que sí celebrar es un momento de mucha celebración ahora cuéntame tú ¿cómo hacen en Colombia? quiero saber ya estoy viendo ya estoy viendo que la cultura brasileña es muy parecida a la cultura porque hacemos cosas similares en nuestro caso creo que no son siete uvas sino como doce doce una para cada mes bueno doce uvas no a medianoche y sí para cada mes y es como como te la tienes que comer muy rápido y yo usualmente no me gusta comer las semillas entonces yo es como las dejo casi que listas ahí y muchas personas si están digamos en su casa sacan una maleta y empiezan yo escuché eso es muy divertido y según eso es lo que te va a hacer que el año siguiente viajes muchísimo muchísimo bueno yo la hice una vez y de verdad que me funcionó me funcionó porque miren que entonces lo voy a hacer este año así quiero voy a hacerlo hacerlo no sé qué qué otra tradición tendré que hacer para para que me vaya excelente en este mis universo pero es muy parecido todo lo que se hace en en Colombia en Colombia también usualmente hacemos el 7 de diciembre el día de velas en en la madrugada no sé si también lo hagan en Brasil que esto esto es una tradición también muy bonita que lo hacen en la mañana cuando ya amaneciendo de 7 de diciembre para 8 de diciembre actualmente y ya también con música navideña hacemos novenas las novenas empiezan pues el 16 de diciembre hasta el 24 y y bueno estas tradiciones muy divertidas también de no sé si en Brasil hagan buñuelos ¿cómo es? ¿buñuelos como unas bolitas de masa con queso? no no bueno acá en Colombia hacemos buñuelos algún día tendré la oportunidad de darte buñuelos y hacemos por favor y eso es lo que usualmente los colombianos le damos a nuestros invitados en las novenas o compartimos con nuestras familias como una comida típica de Colombia en Navidad los buñuelos y eso es un momento muy emocionante muy lindo de la Navidad esa época como para reencontrarnos y bueno Julia quiero que que antes que se acabe todo esto tú me enseñes un poco de portugués ah bueno entonces muchos idiomas y me encanta esto entonces yo quiero que me enseñes un poco de portugués te enseño portugués pero ya desde ya quiero invitarte a venirse a Brasil cuando la pandemia se termine para disfrutar nuestro carnaval conocer un poquito más de nuestra cultura porque es un país muy lindo y me va a encantar recibirte aquí y poderte mostrar un poquito más y nuestro carnaval de verdad que es una fiesta inolvidable entonces me gustaría tenerte aquí para celebrarnos juntas ya el carnaval también tienes que venir a Colombia me imagino que en el 2021 no se va a hacer pero en Colombia también hacemos el carnaval que es el carnaval de Barranquilla se hace en la ciudad de Barranquilla ay de Barranquilla yo he visto eso entonces yo tengo que ir al carnaval de Brasil de Brasil y yo lo de Colombia de Colombia vemos las diferencias de cultura y las diferencias espectacular es lindo cuando uno comparte las culturas de los diferentes países con otras personas me parece muy emocionante me va a encantar mira entonces te enseño te voy a enseñar a agradecer a los brasileros por todas las preguntas y por su apoyo porque de verdad ellos te venieron ellos como que ay mis Colombia es tan bella tan maravillosa está siempre impecable y no sé qué y yo ok voy a decirle eso de verdad que te quieren y entonces que puedas saludarles a ellos en portugués ok 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 perfecto vamos vamos lo hiciste muy bien muy bien saludarlos también en su idioma y que ellos también estuvieron muy pendientes de mí ahí está espero que les haya gustado mucho el live de hoy muchísimas gracias a ti por abrirnos también tu espacio, por compartir con nosotros un poquito de tu cultura contarnos sobre tu participación de verdad que si eres una mujer muy bella, muy preparada y sé que vamos a llegar muy lejos en este visito sí que bueno, que tengamos esta oportunidad de conocernos antes, me encanta estar conociendo a mis compañeras antes para cuando lleguemos a la experiencia poderla disfrutar más todavía cierto, va a ser muchísimo mejor porque ya tenemos ese primero contacto no, yo quiero agradecerte por la oportunidad Laura, de verdad que me encantó conocerte un poquito más y ya tener este contacto antes del certamen porque allá seguro que va a ser todavía más especial quiero agradecer también a toda la organización de Miss Colombia Miss Universo Colombia por invitarme aquí de verdad que los admiro mucho porque el espectáculo que hicieron este año medio de una pandemia como dije es de verdad impresionante impresionante los felicito y espero bueno estar con ustedes contigo con tu organización en Miss Universo pronto y todos son muy bienvenidos aquí en Brasil espero que que las dos organizaciones puedan ser muy compañeras muy muy apoyadoras una de la otra porque esto que necesitamos cierto que que los latinos estén cada vez más unidos unirnos todos los latinos y seguir conmigo por todo este camino porque este bueno este año no este año que viene el 2021 la corona tiene que ser de latinoamérica ay por favor sí para dudas así espero así espero de verdad que sí te deseo los mejores éxitos en todo este proceso rumbo a Miss Universo y que espero que pases una feliz navidad junto a tu familia y un próspero año nuevo y ya quiero conocer linda linda muchas gracias también deseo te solo el mejor que tu preparación sea un éxito que lo disfrutes lo máximo y que seas feliz sobre todo y que tengas un feliz navidad un super año nuevo que 2021 sea muy bendecido para todos nosotros quiero mandar un beso grande para toda la gente de Colombia gracias también por su apoyo yo recibo muchos mensajes de los colombianos son muy muy nice conmigo y de verdad que los quiero y son todos muy bienvenidos en Brasil y gracias a todos que estuvieron aquí en nuestro live con nosotras de toda Latinoamérica de todo el mundo los brasileños que aquí están también gracias muy gracias mis amores por estarem aquí con nosotros me encanta que nos enseñaste la noche de hoy y te mando un abrazo y un abrazo a todos los brasileños un beso gracias 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 ¡Gracias!